Paz y bien queridos hermanos, en este tiempo maravilloso de la Navidad quiero hacerles llegar el saludo fraterno y los buenos deseos para que en este tiempo especial de nuestra fe y nuestra vida, pues Cristo no solo nazca en el recuerdo sino en el corazón de cada uno de nosotros. A través de una vida hemos ido compartiendo año tras año esta maravillosa celebración. Queremos que este año sea algo distinto. Nos ha tocado vivir pruebas muy difíciles, nos ha tocado despedir a seres queridos, nos ha tocado enfrentar dificultades, pero todo lo hemos podido gracias al amor de Dios. En esa unidad queremos desde la provincia misionera de San Francisco Solano, queremos transmitir a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, a nuestros conocidos, a todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones un saludo navideño de prosperidad, de ánimo y de poner toda nuestra vida en las manos del Señor para salir adelante. Que esta Navidad no solo el Cristo nazca en sus corazones, sino que podamos ser testigos de su amor. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz Navidad y un venturoso año 2021. Paz y viva. Y los magos por fe, siempre en pos de salud, caminaron de leer. ¡Gracias!